MADRE Madre, eres tan bella En nombre de mi madre te dará la estrella Brilla lo que has dejado Brilla en las luces tu amor y tu pasado Bambina, bambolina, oh la la Son los sueños frente de mi amante, oh la 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 grande tensión y confusión, oh la la Son los sueños frente de mi amante, oh la la Con la esperanza que resta En un ángulo de la tuya testa Entre mis sueños perdidos Por culpa de hombres confusos Lucha es tu momento El tiempo actúa contra el arrepentimiento Y esta elección perfecta Agua que gola, las heridas desinfecta Mandina, bambolina, hulala Son los años 20 de diamantes, hulala Tragan depresión y confusión, hulala Son los años 20 de cristales, hulala Es otro acuerdo que resta Es la niña que nunca se acuesta No te arrepiento sola Con tu ser trasera, hulala Mandina, bambolina, hulala Son los años 20 de diamantes, hulala Tragan depresión y confusión, hulala Son los años 20 de cristales, hulala Bambina, bambolina, bambolina, bambolina Bambina, 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 bambina Hulala Son los años 20 de diamantes, hulala Tragan depresión y confusión, hulala Son los años 20 de cristales, hulala Bambina, 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 bambina